¡Revolución! Hoy tenemos un cartelazo de lujo lo que le sigue. Va a estar verdaderamente de agasajo para que nadie se despegue de nuestras pantallas. Ya tenemos al señor Moreno, que nos anunciará a los primeros contendientes de este cartel, la lucha inicial. Hoy la entrada pues, bastante aceptable. Mientras que ya escuchamos la música de mi más mejor amigo, Tudón, Masivo, Hip Hop Man de Argentina para el mundo. Este es un luchador y no pedazos como los técnicos, pero en un momento más va a estar por el camino de los dioses. Imagínense nada más que después de las fechas decembrinas, Hip Hop Man regresó más recargado que nunca. Inclusive trae un nuevo modelito. Y aquí vemos al argentino, campeón del catch argentino además. Por eso le estoy diciendo que es un luchador de auténtico calibre. Aquí tenemos al mejor amigo de las estrellas. También actor de telenovelas. Es la guapura que le ha dado dios a este argentino. Y con él viene nada más y nada menos que el artillero. ¡Híjoles! Para que se eduque todo mundo. Esta es la dupla de los rufianes. La foto tanto para el artillero, también para Hip Hop Man. Y vemos ingresar el rongo de batalla de 6x6 al Capu, que será el referee que lleve todo por la vía del respeto. Eso es lo que intentará. Una gran función más adelante. Una lucha de dinastías. No le voy a decir quién para que se quede ahí en el sillón y no le cambie. A continuación ya aparece la dupla de los científicos, los ídolos de la afición. Fireman y Rocket. Estos dos han ganado su lugar también a base de esfuerzo. Este que tenemos en lo más alto es Rocket. Y Fireman abajo. También va a ingresar el rumbo de batalla. Mi amigo. Casi, casi mi compadre Rafael Elmaya. Un referee con años de experiencia. Este señor ha referido las luchas más históricas en los últimos años en cuanto a apuestas se refiere. Él estuvo en Atlantis Villano III, donde Atlantis desenmascara a Arturo Díaz Mendoza. También estuvo en esa lucha donde el Príncipe de Plata y Oro deja sin capucha a Jesús Torá López Black Warrior. Y la última y más recordada, sin duda alguna, cuando Villano V hace la sorpresa y le quita la capucha a Genaro Vázquez Nevares Blue Panther. Ese Rafael Maya, con gran currículum, sin duda alguna, en los rombos de batalla. Es el momento de iniciar las acciones en esta función del Grupo Internacional Revolución Fireman y Hip Hop Men. Hip Hop Men está como que un poco desconcentrado. ¿Qué le pasa a Fireman? Se apenas está tomando calor este que es el argentino. Y lo atacaba como un cobarde. Vámonos entonces a las acciones. La toma de referee que no llega a ningún buen puerto. Ahora sí. Y aquí salen todas las llaves desde la toma de referee. La presa de muñeca. Y después el candado, la cabezota para este que es Fireman, que de inmediato ya da la vuelta a la tortilla. El giro de 180 con la palanca al brazo, la presa de muñeca. Le paga con la misma moneda Hip Hop Men. Pero ahí está, para toda llave existe una contrallave. Y aquí lo muestra bien Fireman sacando la mejor parte del inicio de la lucha. Esto todavía no es definitivo, falta mucho. Con los primeros escarceos de esta gran función que le estamos llevando a través de nuestras pantallas. Para que nadie se despegue. La mejor lucha libre del mundo, la mexicana, claro está. Vámonos entonces porque lleva las acciones. Este que es Hip Hop Men. Sacando la mejor parte, el doble pisotón. Y después la patada por atrás. Lo deja ahí prácticamente a versión en la cuerda. Para que Artillero, pues le matara una cucaracha que se le estaba subiendo la máscara. Qué buena persona es Artillero. Seguro fue escuela de monjas como yo. Eso es muy bien. Habla muy bien de Artillero. Y después acá Rocket se quiere meter. Pero si no le han dado todavía el relevo, pues no tiene por qué hacerlo. Quiere romper la máscara Hip Hop Men a Fireman. Que termina haciendo las pinzas, castigándole el cuello. No se rinde, no se rinde. La rendición debe ser de viva voz. Y al final no acontesionada. Le está pegando de manera, pues gandalla este que es Fireman. Se quiere meter Artillero. Pero bien Hip Hop Men sale del problema sin la ayuda del compañero. Y después castigando la extremidad inferior derecha. Este que es Fireman le repite la dosis. Hip Hop Men haciendo el trabajo de manera efectiva. La palanca al brazo por parte del científico. Artillero buscaba meterse al rumbo de batalla. No se rinde, Hip Hop Men aguanta como los verdaderos machos. Ya le dio la vuelta a la acción. Muy bien ahí con el azotón, la planchita. Directa a la espalda a la humanidad de Fireman. Y después, miren nada más que habilidoso. Bien con el enganche. Mostrándonos el trabajo que tiene de gimnasio. Y también en el cuello. Impresionante lo del científico. Que también ha cambiado ya el atuendo. Lo que hace el dinero, de verdad. Lo que hace la fama. Acá lo está haciendo de manera efectiva. Las tijeras por parte del científico. Sale disparado Hip Hop Men. ¡Uy, hijo les! Le está agarrando la barriga a este que es el Capu. Y se está quejando el Capu. Porque pues lo mayugó ahí de forma cachondilla. Ese que es Hip Hop Men. Pero pues no pasa nada. Si debería estar agradecido que le ha dado un poco de cariño. En el inicio de año. Es lo que necesita Hip Hop Men. Artillero lo comprende. Y le dio un abrazo y le hace un beso. Ya se vino el relevo. Este es Artillero contra Rocket. También conocido en el bajo mundo como Juan Lastra. Aquí lo estamos viendo. El buen Rocket que ha sorprendido. En las últimas semanas se ha ganado el lugar en el grupo internacional Revolución. Y no ha desentonado en ningún momento. Aquí tratando de llevar al mejor puerto la acción. La cobertura que apenas llega a las dos palmadas. La derribada ahora por parte del artillero. Castigando el tobillo izquierdo. Rocket está sufriendo y en serio le está doliendo. Trataba de revertir la llave. Pero al contrario. Solamente logró que lo castigaran más. Dice que no se rinde. Que no se rinde. Que aguanta. Se dobla. Se dobla. Pero no se rompe. Este que es Rocket. Rocket. Artillero sacando la mejor parte del inicio del accionar. Ahora sí. Parece que tendrá que romper la llave. Porque Rocket encontró cómo hacer mella en la humanidad del rufián. Este que es artillero. Trabajando todo galope a toda velocidad. La derribada de nueva cuenta. Y el candado a la cabezota. Con toda la fuerza que tiene artillero. Rocket no se rinde. Rocket sigue aguantando. Y trata de levantarse en el centro del rombo de batalla. Venía con la navajita. No simplemente se quita la llave. Y el reconocimiento del público. Más de Hibford Man a su compañero. Siempre ser amigos. Presa de muñeca. Ahora parece que es Rocket. Que está sufriendo y en serio. No ha visto la suya en el inicio del capítulo. Vuelven a castigar las manotas. Y lo quieren derribar. Pero no se deja. Ahí atento a la acción. Rafa el Maya. Si te fijas. Además de ser referee es taxista. Luego lo ven en la ciudad. Pues alude a Rafa el Maya. Y si toma una foto con él. Acá está entonces. Rocket sufriendo la gallardía que tiene este. Que es artillero. Que ya le dieron la vuelta. Artillero. Viene con el enganche. La cobertura. El toque de espaldas. Que ni siquiera llega a uno. En cuanto a Palma. Se refiere de los referees. Está Rocket de artillero. Demostrando que tienen escuela. Que en el llaveo y contra llaveo. También saben. Dar buena exhibición de lucha libre. Vendrá el relevo. De nueva cuenta para Fireman y Hip Hop Man. Se equivoca Hip Hop Man. Ante la velocidad que maneja Fireman. Pero después con un codazo. Resuelve todo. La gente se mete con él. Porque le tienen envidia. Porque como es guapo. Es adinerado. Tiene mujeres. Y los demás. Pues no tienen nada. Sacando a Fireman. Y en la doble patada. Y desde lo más alto de la montaña. La plancha cruzada por parte del científico. Después me estrean en el segundo tensor. Este que es Hip Hop Man. Desde todo lo alto. Quería con huracarrana. Que apenas le sale a Rocket. Cobertura. La cuenta en uno. La cuenta en dos. La cuenta en tres. Eliminados los rufianes. No lo puede creer artillero. Hip Hop Man se ha quedado en el centro del rombo de batalla. Y el capo le da ya el resultado. Tanto a Fireman como a Rocket. En un primer capítulo. Que de la nada empezó a ser dominado por los científicos. Y el resultado lo tienen entonces los ídolos de la afición. Aquí vemos a Rocket. Y también no se acalore. Porque más adelante las cosas pueden cambiar. Las cosas pueden dar un giro. Y va a estar sufriendo. Le hicieron enojar a Hip Hop Man. Le van a ayudar a levantarse. Pero va a ser muy complicado. Porque parece tener alguna lesión. Algún malestar. Esperemos no pase nada con el argentino. Inclusive trae un paleacate nuevo. En el centro del rombo de batalla de 6x6. Para que se venga ya la segunda caída. El anuncio del señor Moreno. César Moreno Madrid. El anunciador oficial de este grupo internacional. Revolución. Una de las empresas en cuanto a lucha libre. Se refiere más importantes de la República Mexicana. Hace algunos años fue catalogada por una revista especializada en lucha libre. En los Estados Unidos como la mejor promotora mexicana. Imagínese usted de lo que estamos hablando entonces. Como que no tiene muchas ganas. Ni Rocket ni artillero. Este es el Capu. Esta persona que usted ve ya con algunos años y kilos encima. Es el Capu. Les pide que ya... Que se empiecen a luchar y se dejen de payasadas. Oye Rocket, pero por qué te estás enojando. Si apenas te dio una palmada. Así enójate porque te están dando sabroso. Se están repartiendo candela. El cabezazo al estilo del barrio. Las cuerdas lo castigan en las zonas blandas. Artillero tomando la acción en esos instantes. El juego de cuerdas a todo galope, a toda velocidad. Falla en tres ocasiones el golpe de antebrazo. Después el helicóptero. Bien, remata con el enganche. Este que es Rocket. Artillero sale un tanto mareado. Lo van a llevar al juego de cuerdas. Desde la segunda viene Rocket. De manera impresionante lo remata de nueva cuenta con el enganche. Qué trabajo el que está haciendo este chamaco. Salida de bandera. Se quedó en la ceja del cuadrilátero. No se ha dado cuenta. Artillero que sigue vivo. Ahora sí se da cuenta. Le bloquean el golpe. Y viene directo al plexus solar el fierrotazo. Desde la tercera cuerda. Impresionante. De las patadas en cascada. Este Rocket que parece estar encendido. Inclusive le aplaudió el Messi de la lucha libre. Reconociendo que es un buen luchador. Tendrá entonces ya el relevo para Fireman. Que se enfrentará de nueva cuenta a Heap Hotman. No sé de verdad por qué la gente odia a Heap Hotman. Es una gran persona. Acá el juego de cuerdas por parte de Fireman. Que nos demuestra su elasticidad. Falla en el golpe de antebrazo Heap Hotman. La pasada de manera rápida. Le bloquean la patada. Pero después viene con el golpe de antebrazo Heap Hotman. Ha sacado prácticamente. Todo, todo, todo el aire. Le pica los ojos. Esquina, esquina de polo a polo. Terminan cruzando a Heap Hotman. Cuidado con esto. La salida de bandera se ha quedado en la ceja del cuadrilátero Fireman. Viene con el fierrotazo. Y ahora desde la tercera cuerda. El enganche de manera formidable. Termina expulsando del rombo de batalla. Este que es Heap Hotman amenazaba con volar. Se queda simplemente en una amenaza. Y después sigue mostrándole elasticidad. Que posee este luchador Fireman. Vendrá el relevo para Rocket. Ya se está poniendo loco. A ver si Artillero lo puede calmar. Pero es lo que pasa cuando uno los excede con las bebidas alcohólicas. Después, pues mire. Le ponen sus guamazos. Este es Artillero de polo a polo. De esquina a esquina. Rocket que estaba como loco. Ahora no tiene respuesta. Fireman desde lo más alto de la montaña. La plancha cruzada. Cobertura a la cuenta. La cuenta que ni siquiera llega a uno. Se termina equivocando. Heap Hotman a planchota. Más bien era así de sentón por parte de este. Queda Rocket derribada. La figura cuatro por parte de Heap Hotman. Cierra la cruzada. Se rinde, no se rinde. Se rinde, no se rinde. Se rinde, no se rinde. Se rinde, se rindió. Se rindió. Fireman. Y de este lado también Rocket. Ya dice, pide clemencia. Ya no quiere saber nada del castigo. Se emparejan las acciones. Una caída por bando. Acá vemos a los rupianes que están disfrutando de lo lindo. De la pachanga, como dice la chaviza. Y miren nada más cómo ha quedado Rocket por andar de crecidito. Que yo puedo con todos. Pues ahí está el resultado para que te eduques, para que te enamores. Una caída por bando. Y Rocket sigue bastante maltrecho. Le está doliendo hasta las orejas esas que le salen de la máscara. Y no se diga Fireman. La gente se mete, el público, pues, expectante. Que recordamos que pueden venir al Grupo Internacional Revolución. Y aquí la señora ha venido desde Argentina. Para, pues, ponerle candela. Así como mi compañero Alex Diosdado, que ha venido desde China. Hace unos meses estuvo por allá. Es internacional el asunto. Dice que la buena vida, pues sí le creo. Acá ya tenemos a Hip Hop Man y Artillero. Y la gente le sigue inventando hasta lo que no se puede inventar a Hip Hop Man. Qué grosera la gente, de verdad. Qué desagradable que hagan esto. Una persona, pues, educada. Una persona que tiene valores. Pero bueno, esta es la magia de la lucha libre. Les decía, vengase pa' acá al Grupo Internacional Revolución. Funciones miércoles y domingo. A diez minutos de lo que era el toreo de cuatro caminos. La cueva de los independientes en la década de los ochenta. En los noventa también fue testigo de grandes luchas. Hoy día, pues, ya ha desaparecido. Es una plaza comercial. Estamos a diez minutos del extoreo de cuatro caminos. Para que venga a precios muy populares. Los chamacos. Hay promoción para los chamacos. Desde veinte pesotes. Así que, pa' que no estén dando lata. El que estaba dando lata era Rocket. Y ya me lo están educando. Matándole cucarachas por doquier. Tanto Artillero como Hip Hop Man. Se enoja Rafa Elmaya. Pero Hip Hop Man le dice que todo está permitido. Y es que Rafa Elmaya todavía no es consciente del reglamento de los rumpianes. En donde los rudos pueden hacer prácticamente de todo. Se lo estará haciendo llegar próximamente a Rafa Elmaya para que lo lea. Le abren el compás a Rocket. Cuidado porque viene Hip Hop Man. ¡Viene Hip Hop Man! El golpe directo a las piernas. No hay ningún foul que quede claro. Por eso se está quejando este que es Rocket. Le abrieron el compás y ahora está sufriendo. Le están tatuando la bota directa en la mandíbula. Aquí hay cuerdas de por medio. Se lo hace saber de inmediato este que es Rafa Elmaya. Del otro lado le quieren romper la máscara a Fireman. Se queda en la simple intentona de polo a polo de esquina a esquina. Llevan al científico. Golpe, codazo por parte de Hip Hop Man. Después el antebrazo del artillero. ¡Híjoles! Le mordió un poco de glúteo. Acá a Fireman. Y digo un poco de glúteo porque la verdad no los tiene bien trabajados. Me parece que le hace falta meterle al gimnasio. Y ya me vacunaron por atrás a este que es Rocket. Que está sufriendo las de Caín. Quieren romper también la máscara. ¡Que se la rompa! ¡Que se la rompa! ¡Que se la rompa! ¡Se la rompa ya! Pero Rafa Elmaya no se lo permite. Rafa Elmaya pegándose al reglamento. Acá el tirabuzón para Rocket. La patada directa a las zonas blandas por parte de Hip Hop Man que saca la basura. Ahora le va a morder el glúteo también a Fireman. Pero ahora fue el glúteo izquierdo. Es que tiene hambre Hip Hop Man. Pero bueno, van a llevar de polo a polo de esquina a este que es Fireman. Golpea antebrazo por parte de Artillero. Se pone de banquito. Pero lo sorprende el científico. Las tijeras ya sacan el rombo de batalla. Fireman patadas voladoras por parte de Rocket. Va a quedar el mano a mano entre Hip Hop Man y Rocket. Intentaba con esta patada directa a la carota. Va a ser más grandota la nariz. Y después el DBT giratorio. Ya le quitó el paleacate. Ese paleacate que le da poderes sobrenaturales. Sobrenaturales a Hip Hop Man. La cobertura a la cuenta que simplemente se queda en uno. Porque entró Artillero a resolver los problemas. Le dijo al Capu que le vaya bajando de intensidad. Porque todavía no hay nada que lamentar. Y Hip Hop Man luce ya el paleacate. Pues un tanto mal posicionado. Pero tiene acá a Fireman. Vendrá el choque de mundos. El otro lado Artillero tiene a Rocket. Bien. Cambia la oración por pasiva. Movimiento de cazadora. Del otro lado viene la huracarrana. Cobertura a la cuenta en uno. La cuenta en dos. La cuenta que simplemente llega a las dos palmadas por parte de Rafa Elmay y del Capu. Cercale pasarle Catombe. Fireman en lo más alto. Van a venir con las ranas. Apenas que le salen. Cuenta en uno. Cuenta en dos. Cuenta simplemente en dos palmadas. Y Rocket está reclamando que los referees deberían contar más rápido. Movimiento de cazadora por parte de Rocket. Pero después me lo azotan. Y del otro lado desnucadora. Cuenta en uno. Cuenta en dos. Cuenta en tres. Pa' que te eduque el chamaco. Y acá el castigo impresionante por parte de Artillero. No aguanta. No aguanta la presión. Rocket se rinde. Se rinde. Se rindió. Y la lucha va a ser para los rufianes. Que ya les levantan la mano. Es oficial Artillero Egipto. Man han pasado por encima de Rocket y Fireman. Nosotros nos preparamos para ir a una pausa. Pero le pedimos no se despegue. Porque tenemos más acción del Grupo Internacional Revolución.